¡Hola amigos! ¡Les tengo un obsequio! ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Son huevos sorpresa de las canciones del Sol! ¡Wow! ¡Comencemos! ¡Uno, dos, tres! ¡Elígeme! 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 Primer huevo. Es el huevo rojo. ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Soy yo, la patita Lulú! ¿Saben qué sonido hace una patita? Yo quiero nadar como los patos. Yo quiero nadar como los patos. Y así poder sacarme los zapatos. ¡Bien! ¡Elígeme! 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 ¡Sigamos! ¡Es el huevo amarillo! ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el elefante Blas! ¡Veamos qué sonido hace el elefante! ¡Adivina! 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 ¿Quién será? Tiene trompa, cuatro patas y un tamaño colosal. ¡Adivina! 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 ¡Pues tiene! ¡El elefante! ¡Elígeme! 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 ¡Continuemos! ¡Es el huevo azul! ¿Vemos qué trae dentro? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el león Leo! ¡El león hace... ¡El león es bueno! ¡El león es bueno! ¡Qué bueno es el león! ¡Pero el león es bueno! ¡El león es bueno! ¡El león es bueno! ¡Qué bueno es el león! ¡Qué divertido! ¡Vuelvan pronto! ¡Adiós! Si esta verde pasará, amarillo mirarás Si esta rojo esperarás Porque el paso no te da...